Desde la Secretaría de Estado de Abordaje Integral para el abordaje de problemáticas de consumo, comportamiento e interacción social en el marco del trabajo del gobierno provincial estamos haciendo un trabajo conjunto para la promoción de la salud mental integral para también poder empezar a enlazarnos en las áreas de gobierno en estas temáticas que tienen que ver con la interacción social y que ayudan a generar propuestas conjuntas que fortalezcan los lazos sociales que promuevan conocernos entre las localidades conocer Santa Cruz desde un lugar en donde todos formamos parte y donde nos podemos encontrar hoy desde lo virtual y bueno, más adelante será desde lo presencial Tenemos tres líneas de trabajo para conexión activa qué ver, qué aprender y qué hacer que va a salir mediante medios digitales y los distintos medios de comunicación en principio vamos a arrancar con la línea de qué hacer en dos concursos que ya vienen integrados entre el Consejo Provincial de Educación y la Secretaría de Estado de Cultura en donde han trabajado fortaleciendo líneas que nosotros fuimos evaluando respecto a la identidad santacruceña a fortalecer los lazos sociales y en función de eso, bueno, vamos a alargar dos líneas de concurso que está destinado para distintas edades categorías de edades y para cada edad es la misma propuesta pero ajustada a qué queremos transmitir y en cómo nos queremos encontrar según los diferentes intereses ¡Gracias! ¡Gracias!